Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol también se acabó Que tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Los caminos que juntos nos dieron se llenan de espinas Por las noches los dientos me dicen que no volverán Has mandado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a olvidar Que tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó ¡Gracias!